¡Hola, cáncer! Hoy es sábado 6 de junio de 2020 y la intuición hoy será tu mejor arma para defenderte ante ciertos inconvenientes que tendrás el día de hoy. Pero no será nada por lo que debas temer, porque estarás protegido o protegida en todo momento a nivel astrológico y tu intuición será maravillosa para cerrar todos los asuntos pendientes que tienes e iniciar nuevos proyectos vitales. Vas a querer sobre todo entender cómo comenzar desde cero con una persona que realmente siente mucho cariño hacia ti y las oportunidades estarán a la orden del día. Simplemente trata de hacerlo sin resentimientos ya que esa será la clave del éxito. La inspiración la tienes más manifestada que nunca. Vas a querer hacer muchas cosas diferentes y esta vez lo harás muy muy bien, porque estarás determinado o determinada a hacer muchas cosas desde otras vías. Así que deja el temor, la duda y todo sentimiento que te haga dudar, valga la redundancia, de lo que vino a tu vida. Si lo sabes utilizar y le das el sentido que te conviene, no tendrás problemas y el resultado será completamente prometedor. No te desvíes de tus metas. Estarás muy mentalizado o mentalizada en cumplir muchos propósitos personales. Uno de ellos puede ser emprender algún camino nuevo, bien sea a nivel laboral, empresarial o incluso emocional. Estarás muy mentalizado o mentalizada de que esa es la clave. Y si te propones trabajar en base al ahorro financiero y a reducir esos gastos significativos, entonces podrás cumplir no solo uno, sino varios de esos deseos más. Lo que necesitas es la determinación para hacerlo y hoy los planetas están en un lugar para ti fantástico, en el que si te enfocas podrás reunir el dinero en el tiempo menos pensado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mi querido cáncer, como siempre te comento, el ritmo de vida saludable debe ser engendrado en la alimentación con la actividad física. Por eso, si quieres tener resultados prometedores, si te estás ejercitando o si quieres perder peso, es obligatorio que unas una cosa con la otra. Lo mismo sucede si estás pasando por una pequeña complicación de salud, como fatigas al caminar mucho o molestias en la hipertensión. Entonces esas son las llamadas de atención por las que debes ponerte en práctica para mejorar y acudir a un profesional que te oriente. Pero no te agobies, sin agobio, sin preocupación, no te preocupes. Si aplicas la disciplina y los métodos saludables, saldrá todo excelentemente bien para ti. Para el tema del trabajo, si sientes que estás pasando por una etapa de estancamiento en el aspecto laboral, pero no te preocupas en solucionar algunas áreas que van quedando pendientes, puede que se vaya pues precisamente acumulando en plan efecto bola de nieve y cuando quieras solucionar una, al final tengas que arreglar varias a la vez. De esta forma, intenta orientar mejor las cosas que voltearán a ver las cuestiones de tu capacidad, tu experiencia. Además, estamos en una época crítica a nivel laboral, a nivel planetario también, por el hecho de que al final quien sea un buen empleado es quien va a subsistir en el trabajo y quien no, probablemente la empresa lo quite de en medio. Tú tienes que hacer gala de todo tu talento, tú eres uno de los signos más trabajadores que hay porque eres meticuloso, meticulosa, tienes una conciencia fantástica a la hora de entender las cosas, a la hora de trabajar, por lo tanto no deberías tener ningún problema por marcarte un buen planning. Además, hoy la posición de Saturno te ayuda precisamente a organizarte mejor y eso es lo que tienes que tener en mente. La situación económico-financiera es que te llegará una nueva oportunidad para darle productividad a tus finanzas. Por eso necesitarás de tu mayor entusiasmo, creatividad y, sobre todo, para que lo sepas invertir o para que, aunque no seas inversionista, ese dinero te cunda a nivel doméstico, especialmente porque recibirás varias propuestas para invertir en proyectos, pero vas a tener que analizar muy bien esas situaciones porque sólo dos pueden ser interesantes y realmente productivas. La abundancia está a las puertas de tu casa, metafóricamente hablando, pero deberás tener la intuición y el sentido común en toda la extensión de la palabra para que consigas quedarte con la inversión indicada. Y para el tema del amor, a veces no es tanto el problema sino la forma en que se vean los problemas. Te lo comento porque hay una circunstancia astral con Venus que puede jugar cierta mala pasada emocional. Si ves las circunstancias con una sonrisa o con al menos la disposición de solucionarlas, las cosas cambiarán siempre para mejor. En cambio, si te enfrascas en fallos, daños, depresiones, lamentablemente entonces no vas a poder tener el mismo resultado al primer caso. La situación de los que ya tenéis una pareja estable es que te estás complicando mucho, mi querido cáncer, especialmente si estás buscando en la excusa perfecta para tratar de solucionar una cosa intentando ocupar otra, o sea, como intentando obviar un tema que no quieras hablar con tu pareja para intentar colar otro. ¿Que los dos son válidos? Sí, pero lo importante aquí se trata de cariño, de comprensión. Cuidado porque hoy hay una tensión con el planeta Venus junto con otra tensión distinta con Saturno y Júpiter, así que debes tener muchísimo cuidado con cómo habláis tú y tu pareja, cómo os tratáis y la forma en la que también aclaráis las cosas. Hoy sí es posible, más vale ni discutir ni tener que aclarar demasiado cosas porque hoy puede salir todo al revés. Y si estás soltero o soltera, aunque sientas que nadie te mira ni que pasa todo lo contrario, necesitas trabajar un poco más en tu amor y en tu autoestima, especialmente si quieres tener compañía a tu lado, pero no terminas de darte cuenta de que tienes a tu alrededor gente que te valora y que te quiere. Puede ser que conozcas incluso muy pronto a tres personas que marquen diferencia. No me refiero a tres amores, sino al hecho de que puede ser que un amigo te presente a otro y a su vez ese sea tu pareja. O sea, puede ser, pero lo importante es que incluso si estás en un país en el que no se puede salir a la calle, hagas las cosas aunque sea por digital, aunque sea conocer a alguien por internet, pero sobre todo gente que le apetezca conocerte, para que eso te ayude a sanar esa falta de autoestima. Disfrútalo, disfruta al conocer a gente variada y sobre todo en volver a creer en ti que eres un signo maravilloso, con muchísimo amor que dar. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. No te cohibas, mi querido cáncer, no permitas que las cosas se te compliquen solo por tu pensamiento negativo o por traumas del pasado que no tienen nada que ver con las cosas. Sigue tus instintos y todo va a salir a tu favor. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que tendrás una situación sorpresa que te dejará en las nubes. Puede que sea una buena noticia en la familia, una buena noticia en el trabajo o en el amor. Vas a querer darte un gusto y puedes propiciar más situaciones como esas. En negativo, cuidado con dejarte influenciar por personas exageradas que no saben informar de las situaciones, sino que se van al drama y consiguen perturbarte de forma negativa. Mejor trata de buscar influencias positivas para que consigas cambiar tus caminos. Y también ten cuidado con permitir que las suposiciones sean los que te hagan tomar las decisiones, especialmente a nivel laboral o sentimental, porque estarás propenso o propensa a cometer fallos por la falta de comunicación y a cohibirte de preguntar algo porque le temes a la respuesta. Y para los estudiantes, valora cada lección, cada compañero o compañera y cada ayuda que recibes, aunque sea ahora digitalmente estudiando desde casa, porque estarás rodeado o rodeada de gente de ambos lados y si aprendes a identificarlos, recibirás el apoyo y conocerás a personas incondicionales para ti, en las que vas a poder tener una confluencia maravillosa. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy te sientes genial. Conectáis un montón en ámbitos creativos, en ámbitos positivos. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo. Tienes un día estable, cariñoso, feliz y relajado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis. La verdad es que hoy se te da súper bien todo lo que tienes que hacer. Os comunicáis a la perfección y sabéis también la altura que tenéis que tener a nivel de productividad y personalidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente perfecto. ¡Hasta mañana, cáncer!